Estrías Piel rota en hombres y mujeres desde los 25 años Blindsoft El nuevo sistema a base de parches de generadores de células Usted solamente aplica el gel en los parches en las zonas con estrías Y los deja durante toda la noche La acción de los parches con el principio de reconstrucción celular Alizará y desvanecerá notablemente las estrías en cada aplicación Elimina las estrías Adquiere el sistema con los 30 parches que se adaptarán a cualquier parte de su cuerpo